Ayatul ya le dice presente esta noche Grandes componentes de la música de Santiago del Estreno De la capital de la tradición Están aquí en el latino, están en el templo Bienvenidos, la banda del Rey Pastor Lula Aquí está la banda, la banda del Rey Pastor Lula Buenas noches, buenas noches, buenos noches Señoras y señores y pacíficos A partir de 20 de marzo Comenzamos con el saludo De la banda del Rey San Diego Pastor Lula Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 y 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 ¡Vamos a hacer una chacaena porque hay muchos chacaenos, chacenos! ¡Los humanos también! ¡Rapidito vamos a las parejitas! ¡Vamos a hacer más de las parejitas! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a ir cayendo! ¡Vamos a ir cayendo! ¡Vamos a ir cayendo! ¡A mi asentión vamos a ir cayendo! ¡Vamos la cabana! ¡Venga! ¡Vamos a ir cayendo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ahora Marcelo! ¡Salud! la máquina de apreciar los sonidos 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 ¡Gracias, gente! ¡Muchísimas gracias, Martín! ¡El partido de todos los bandos del mundo nunca! ¡Y aquí se vemos al final! ¡Y se da toda otra oportunidad! ¡Gracias, gente! ¡Final, final, final! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Sauden! ¡Final, final! ¿Sanguito? A ver, un poquito, poquito. ¿Ahí está chupando? Ahí estamos. ¡Ahí viene el tema! ¿A con S? Un aplauso muy fuerte para la banda del rey Pastor Luna. Me van a dejar la llapa. Pero antes, quieren escuchar el sapucay. ¡Como anoche, Pastorcito, como anoche! ¡Como 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 anoche! ¡Gracias! 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 Música 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 Música